Un grupo de hombres armados asesinó a balazos la mañana de este sábado a cinco personas en la comunidad de Petaquillas, en el municipio de Chilpancingo, informó la Fiscalía General del Estado. Entre las víctimas están cuatro hombres y una menor de edad de 12 años, quienes estaban trabajando en una bodega de pollos. Se informó que los agresores irrumpieron en la bodega y masacraron a las víctimas, que estaban trabajando pelando pollos. El hecho ocurrió en la colonia Vicente Guerrero, a unos 300 metros de donde están elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, que desde el pasado martes están debajo del puente de la carretera federal Chilpancingo-Acapulco para evitar que se reinstale un retén de civiles armados que se hacen llamar Policías Comunitarios de Petaquillas. Ese día, un grupo de personas de Petaquillas retuvieron por nueve horas a cinco patrullas en las que viajaban 30 elementos del ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. A los policías, soldados y guardias los dejaron en libertad y cuando se retiraban, les lanzaron piedras. El comisario Efraín Moreno Carrera y un grupo de pobladores de esta comunidad exigían que se reinstale el retén de revisión de los policías comunitarios que en el 2020 fue retirado por las autoridades por denuncias de secuestros y extorsiones en contra de la ciudadanía, documentadas en denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Hoy sábado se cumplen seis días de que en Chilpancingo se han registrado hechos de violencia con un saldo de ocho muertos, dos heridos y seis vehículos de transporte público incendiados por hombres armados. El servicio de transporte de Petaquillas Chilpancingo cumple cinco días que está suspendido ante el temor de los operadores de que en el trayecto sean atacados por la delincuencia. Informes de la Fiscalía General aseguran que esta violencia se deriva de la pugna que existe entre los grupos delictivos de los tlacos y los ardillos.